Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video voy a estar probando este nuevo tono de esmalte de Avon Hair Shine que es el tono Blue Screen, es un tono celestito. Bueno, vamos a ver cómo queden las uñas. Voy a aplicarme la primera capa de esmalte de este tono Blue Screen. Es un tono super clarito, pero con una sola capa de esmalte ya tiene excelente cobertura. Así se ve el esmalte ya seco con una sola capa de esmalte y ahora vamos a pasar a aplicar la segunda capa de esmalte. ¡Suscríbete al canal! Así quedó el esmalte Blue Screen con las dos capas de esmalte. Bueno, tiene un lindo acabado, queda bien brillante, bien efecto gel. Es un tono mucho más claro de lo que esperaba, pensé que iba a ser sí celestito, pero no tan celestito, casi blanco. Igual es un lindo colorcito y es diferente a todos los colores que tengo, no tenía ningún tono parecido a este, así que igual me gustó, aunque sea un poco distinto a lo que esperaba. Eso es todo, espero que les haya gustado el esmalte, que les haya gustado el video. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció este color y si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. ¡Chau, hasta la próxima!